Música Arrancó la colonia de vacaciones del PAMI. Los afiliados realizan juegos, agua jean y merienda en el natatorio municipal. Las actividades de PAMI arrancaron la semana pasada. Tenemos pileta y gimnasia martes y jueves, desde las 12 del mediodía hasta las 3 de la tarde. Y después, bueno, después de pileta y de gimnasia, una merienda como están viendo. Lo estamos pasando genial. Todo coordinado por profesores y la adorable de Paola que está siempre con nosotros. Tenemos un total de 50 inscriptos en la colonia nuestra, que es los días martes y jueves, de 12 a 14 y 30 horas. Estamos viendo la posibilidad de que, gracias a la municipalidad y a la buena relación que tenemos con tercera edad, nos ofrecieron algunos lugares en su colonia. Así que estamos viendo si algunos abuelos que a nosotros nos quedaron fuera, los podemos ubicar ahí. Y que es bueno poder aprovechar todos los lugares que hay, ya que a eso les hace tanto bien. ¿Y tienen un transporte que lo lleva y lo trae, puede ser? Sí, tenemos un transporte. Algunos de nosotros nos lleva y nos trae todos los días que tenemos actividad. ¿En tu caso personal, Cuki, es la primera vez que lo estás haciendo? Es la primera vez que lo estoy haciendo. ¿Lo notás, al cambio, te hace bien? Estoy fascinada. Además, el compartir ya me encanta.